El sistema de bioresonancia cuántica Genio es una herramienta perfecta para el cambio, entendiendo este como un avance en el área que se desee, y entendiendo la cuántica como el manejo de la energía más básica del ser. También se puede entender como un sistema que permite programar la mejora energética de la persona y su equilibramiento. Con sus repercusiones positivas como elemento de terapia complementaria o integrativa. En los últimos años, la vertiente del desarrollo personal se ha estudiado mucho, dado que los principios en los que se basa la cuántica permiten su aplicación a este ámbito. Al igual que una persona puede programar su mente para que le conduzca hacia la mejora física o manifestación de objetivos, podemos utilizar Genio para parametrizar, medir, enlazar y enfocar lo que deseamos que se vea materializado. Usamos Genio como una herramienta que nos facilita la llegada al destino esperado, de forma mucho más sencilla, directa y focalizada. En absoluto, consideramos la posibilidad de cambio desde un punto de vista absolutamente explicable bajo el prisma de la física cuántica y sus postulados. Bajo un punto de vista terapéutico, la base vibratoria determina el devenir de lo material. No puede existir nada físico sin una estructura energética. Si esta estructura se mantiene equilibrada, el ser permanece saludable. Si hay un desequilibrio energético, aparece una afección. Cuando se actúa sobre parámetros de bioenergética, es posible equilibrar e incrementar el bienestar del sujeto tratado, restableciendo su funcionalidad a este nivel. Esto sucede siempre que el deterioro no haya traspasado límites irreversibles. Si consideramos la parte relacionada con el desarrollo personal o la consecución de objetivos, siempre existe la posibilidad de mejora desde un punto de partida determinado. A veces esta mejora será muy rápida y otras implicará mayor energía para la transformación. Los procesos se verán condicionados en el tiempo dependiendo del lugar de inicio del proceso de la persona, es decir, la situación que tenga cuando comienza el procedimiento de cambio. Esto nos lleva a entender que cada caso será distinto e implicará una aproximación distinta. De ahí que los mejores resultados se obtienen siempre con la utilización de sistemas versátiles y adaptables a cada persona y sus necesidades. Genio te ofrece esto y mucho más. Te invitamos a conocerlo y experimentar en primera persona ese cambio que tanto deseas. Genio, herramienta para el cambio.